Bien, y la empresa encuestadora Ipsos Apoyo ha publicado hoy la última encuesta valga la redundancia del año en el diario El Comercio. Ha pedido, por supuesto, con miras a las elecciones presidenciales. Justamente tenemos en pantalla los cuadros. En primer lugar, encabezan la lista de, con un empate, el exalcalde Luis Castañeda Lozio y Alejandro Toledo, ambos con 23%. En la casilla siguiente está la fujimorista Keiko Sofía Fujimori, quien tiene un 20% de apoyo popular. Ollanta Humala le sigue los pasos con 11%, Pedro Pablo Kuczynski y Mercedes Arauz, ambos en la cola con 5%. Un detalle a tomar en cuenta es que en el caso de una supuesta vuelta, Luis Castañeda Lozio le gana a todos los competidores que tendría en esta instancia presidencial, mientras que Ollanta Humala perdería con cualquiera de los candidatos que pasen a segunda vuelta. Justo de ahí tenemos el cuadro que muestra esta comparación en caso de que se presente una segunda vuelta entre estos candidatos. La encuesta urbana se realizó entre el 15 y el 17 de diciembre en 17 ciudades del país. Gracias.